Este es un noticiero estelar, CERTV. Este es un noticiero estelar, CERTV. Queremos informarles que al concluir el periodo de preguntas y respuestas estableceremos el contacto con el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, quien conversará con el país. De momento cedemos la palabra a la ministra de Salud, Rosario Turner, para actualizar el informe diario del COVID-19 en el país. Muy buenas tardes, Panamá. Buenas tardes, Panamá. En el área también de urgenciólogos. Y para ello hemos presentado el día de hoy en el Consejo de Gabinete una propuesta de decreto que de manera temporal y especial se les va a permitir, a través del Consejo Técnico de Salud, el otorgamiento de la idoneidad para que culmine su formación académica específicamente en el área de la investigación que deben terminar para culminar su preparación. Todos estos profesionales han terminado su formación y solamente les falta una investigación como parte del requisito académico para idoneidad. Así que todos aquellos que estén dispuestos para trabajar en las áreas en que se requiere COVID-19 atención, nosotros vamos a hacer todos los trámites necesarios para fortalecer la capacidad de respuesta en las distintas instalaciones, el área metropolitana y también en el área del interior. Así que hoy también aprovecho la oportunidad porque el recurso humano en estos momentos es importante como la campaña de limpieza de manos, lavado de manos, de mantenerse en casa, tener el recurso humano necesario en caso de complicaciones que sabemos que por lo general son por debajo del 20%. En ese sentido, el Ministerio de Salud anuncia que hasta el momento ha nombrado 91 médicos, 112 enfermeras, 24 técnicos de la salud y 75 promotores de salud. Y la próxima semana estamos haciendo los nombramientos necesarios para poner en funcionamiento el nuevo hospital de modular que va a atender los pacientes que requieran atención de cuidados intensivos en Álvaro. Paralelamente, el Ministerio de Salud el día de hoy ha puesto en marcha dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Física y de Rehabilitación frente a la Universidad Tecnológica en la Vía Centenario, 10 consultorios que van a permitir que personas que tengan sintomatología respiratoria en el área metropolitana puedan ser atendidas para hacer el triage o el filtro correspondiente y esta es una medida sumamente importante para evitar que se concentre la atención en hospitales como el complejo hospitalario Santo Tomás, San Miguel Arcángel y el Susana Jones, que tienen una misión muy especial cada uno de ellos. Además, hoy aprovechamos la oportunidad para decirle que también en unos breves minutos también le vamos a dar la oportunidad al doctor Pascale para que pueda anunciar los avances en materia de la identificación completa de 41 genomas que pueden permitir validar todas las acciones que estamos haciendo y las que se pueden presentar en el futuro. Hoy tenemos 1.181 casos y ahora nos vamos con el presidente que en este momento se va a dirigir a ustedes. Bueno, parece que tenemos un problema de dificultad en el contacto en la comunicación y entonces vamos a adelantar con la doctora Lourdes, muy rápidamente la doctora nos presenta cómo está el balance desde el punto de vista epidemiológico y procedemos con los dos otros compañeros de la mesa que tienen información importante para ustedes. Buenas tardes Panamá. Para Panamá, el día de hoy, 31 de marzo, tenemos una situación a nivel internacional de 801.400 casos confirmados, 39.014 defunciones, 172.657 recuperados. Para Panamá, tenemos 1.181 casos acumulados con 106 nuevos casos. Al mismo tiempo podemos decir que se han realizado 6.944 pruebas, de las cuales han sido nuevas pruebas 362. recordar que dentro de esas nuevas pruebas también están las segundas muestras que hemos realizado. Un 83% corresponden a las muestras negativas que se han realizado y tenemos 9 pacientes recuperados. En cuanto al aislamiento domiciliario, tenemos 969. Y hospitalizados tenemos 123 en sala, 50 en UCI, en UCI, en UCI, en UCI, y 30 es lamentable la cifra de fallecidos en estos momentos. Tenemos, en cuanto al número de casos y defunciones, que el mayor número de los casos se encuentran entre los 20 a 59 años, que suman un total de 915, un 77.5%. Y las defunciones están en el mayor rango entre mayores de 60 años, que son 21 de 30 defunciones, que corresponde a un 70%. En cuanto a las provincias, a las regiones, se mantienen las mismas regiones con aumento en el número de casos en los diferentes corregimientos. La línea 169, 3.366 llamadas recibidas, de las cuales continúan 139 llamadas falsas. Un acumulado en total desde que inició la línea 169, de 149.620 llamadas recibidas entre el 11 de marzo hasta el día de hoy. Rosa tiene 40.543 atenciones, consultas que se han hecho, de las cuales ha tenido 1.125 conversaciones totales y han utilizado la plataforma 940 personas. Señora Ministra. Sí, para continuar en la rueda de prensa, me gustaría darle la oportunidad al señor Director General de la Caja para ver los temas que tienen que ver con salud y posteriormente revisar los temas de seguridad. Hoy, 31 de marzo, la Caja del Seguro Social cumple 79 años de fundación. Durante todo este periodo, esta institución le ha servido al pueblo panameño, particularmente a los trabajadores, dándole protección social. Saludo afectuoso a todos los funcionarios que día a día entregan lo mejor de sí para servirle a la patria. Quiero decirles que, como parte de las estrategias de descentralización, anuncio que los pacientes que reciben bolsas de colostomía que antes estaba centralizada su distribución en el complejo hospitalario, hemos dado la instrucción de que sea descentralizado. San Miguelito tiene un número importante, así que las policlínicas de San Miguelito también van a distribuir estas bolsas. En materia de donación de sangre, queremos recordar que los que vayan a donar deben llamar al 6751-4638, que es el centro de donación de sangre, y le darán la cita. Una vez establecida la cita, se coordinará con la Autoridad de Innovación Gubernamental para el trámite del salvoconducto que permita que la persona pueda llegar al banco de sangre. Por otro lado, hemos recibido una cantidad importante de donaciones que no voy a poder mencionar, lo vamos a mencionar nosotros en las redes, pero quiero destacar una donación de Huawei de 200 tabletas conectadas a la nube que nos van a permitir gestionar en tiempo real las camas de intensivo, las camas de sala para el tema COVID, además de los insumos y medicamentos. Eso nos va a ayudar a que tengamos el inventario necesario y actuemos con el tiempo adecuado para surtir los recursos necesarios. Por otro lado, para concluir, debo recordar cuál es la estrategia nacional, y esa es romper la cadena de transmisión del COVID-19. Si nosotros hemos estado insistiendo, es porque el equipo de salud sabe que el no hacer caso de las instrucciones que da salud al pueblo va a aumentar el número de casos porque continúa la transmisión entre todos. Si aumenta el número de casos, van a aumentar el número de pacientes que van a requerir hospital y, consecuentemente, aumentarán los pacientes que tienen que requerir cuidados intensivos y, lamentablemente, aumentarán también los fallecidos y perderemos la guerra. En cambio, si actuamos con responsabilidad y cumplimos con los requerimientos de las autoridades sanitarias, lideradas por el Ministerio de Salud, se quedan en casa, vamos a cortar la transmisión de persona a persona. Al mismo tiempo, vamos a masificar los diagnósticos, haciendo más pruebas. Y si hacemos más pruebas, vamos a identificar más casos. Y al identificar más casos, los podemos tratar y los podemos ayudar al distanciamiento social para que no transmitan el virus a otras personas. Y entonces nosotros podemos ganar la guerra. Esa es la estrategia que estamos siguiendo. Por lo tanto, quédate en casa. Efectivamente, como lo ha dicho el doctor Enrique Lau, esta es una consigna que nos debe unir a todos los panameños. Quedarte en casa es más que un esloan. Es la posibilidad de salvar vidas y de que Panamá lo pueda hacer diferente con el apoyo de toda la sociedad. Ministro Pino. El COVID-19 afecta a 180 países en el mundo. Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, vemos cada día cómo el número de muertos supera la capacidad de varios países para enfrentar esta pandemia. Reiteramos el llamado. Hay que quedarse en casa para evitar que el virus siga propagándose. Buenas tardes, Panamá. Protégete. En estos últimos días, hemos incrementado las actividades tendientes a que cumplan cabalmente todas las disposiciones establecidas para controlar el avance del coronavirus en todo el país. Panamá es un país de gente trabajadora. Hemos sido capaces de construir una nación, sorteando todas las adversidades que a lo largo de más de 115 años que a lo largo de más de 115 años se nos ha presentado. Somos orgullosos de nuestra tierra, un país soberano que mediante la lucha y el sacrificio de múltiples generaciones hemos salido hacia adelante. Hoy, ante la pandemia del coronavirus, somos capaces de mirarnos a la cara y presentar en el Panamá solidario sin individualismo, en ese que nos hace fuerte para que al final todo esto sea un pasar la página. Abrazar a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo y volver a recuperarnos, pero mucho más fuerte. Tenemos que sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Ese dueño de una barrotería, de un mini-súper que es de nuestra comunidad, merece todo nuestro apoyo y respeto, más allá de que sea un negocio en estos momentos. Esos súpers de chinito son de gran importancia para comprar una lata de leche, el azúcar y el paquete de arroz. Ese chinito de esa tienda es un ser humano, tiene familia y forma parte de la comunidad. Esa tiendita de la barriada es parte de cada uno de los que está cerca de ella. No es justo que ahora se le destruya con el petrecto de que hay una situación difícil. Lo que se ha llevado es licor y cigarrillos. Esas cosas no son prioridades. Eso no es necesidad. Es un delito que no se puede tolerar. Y reiteramos que van a ser detenidos y entregados al juez de garantía para que se le defina su condición legal. Aquí no estamos para violar los derechos de ninguna persona. Somos respetuosos de la ley y del Estado de Derecho. sin embargo no podemos permitir la violencia ni la alteración del orden público. La fuerza pública seguirá en la calle para que se cumplan las medidas sanitarias que se fijaron en los decretos ejecutivos que llevan la firma de la Ministra de Salud Rosario Turner y del señor Presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen. Cierro mi mensaje con las palabras del señor Presidente venceremos esta guerra necesitamos tu ayuda juntos lo lograremos quédate en casa pensemos en nuestra patria grande que se llama Panamá. Quiero dar los últimos números de las personas retenidas en las últimas 24 horas a nivel nacional. Quiero decirle que no hemos mejorado. Se han retenido 474 personas a nivel nacional de los cuales 35 son menores de edad y las provincias que siguen marcando San Miguelito 104 Panamá Oeste 80 Chiriquí 74 Cocle 46 Colón 38 Panamá 29 y Herrera 21 Señores tenemos que cooperar y ser conscientes no me voy a cansar de repetir hay que quedarse en casa por el bien común por el bien de todos los panameños y recordemos que a partir del día de mañana a las 5 de la mañana empiezan las nuevas medidas para la cuarentena absoluta por el bien de todos los panameños muchas gracias es muy importante mencionar que lo que le ha llamado el ministro la cuarentena absoluta está reglamentado en la resolución número 360 del 30 de marzo de 2020 en donde claramente define que los días en donde se tiene la movilidad para las mujeres son los lunes miércoles y viernes mientras que los del sexo masculino serán los días martes jueves y sábado y el día domingo no podrá circular ninguna persona salvo por motivos de enfermedad y además las personas de 60 años y las exclusiones que se tenían en el decreto 490 también se mantienen por el tema de que hay algunas tareas que tienen que ver con salud y con el tema de alguna manera de la cadena de alimentos que no podemos parar porque independientemente que tenemos cuarentena tenemos que garantizarle a la población su salud la alimentación que son indispensables para poder seguir viviendo y enfrentando con esa gran responsabilidad de país que tenemos el tema de la pandemia del COVID señora ministra iniciamos el periodo de preguntas y respuestas con Heriberto Caballero de Radio Blas Chiriquí Adelante Heriberto Muchísimas gracias Buenas tardes a la mesa principal dos preguntas la número uno para la caja de seguro social hay una cantidad de personas aglomeradas en la policlínica Gustavo Ross en la ciudad de David todos los días y hoy reinició operaciones la ULAB no lo hubo dado con una línea telefónica para solicitar recetas a las personas de tercera edad esa línea no da abasto que va a ser la caja de seguro social para solventar esta situación por otro lado a la señora ministra señora ministra dentro de la sociedad churicana ayer los grupos organizados de la provincia emitieron un comunicado muy amplio donde exigen rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos del estado orientados a paliar la situación que vive el país y el mundo en ese comunicado exigen la rendición de cuentas y que los recursos sean reorientados realmente a las personas que lo necesitan y que no se utilice como bandería política en estos momentos en que la sociedad panameña vive momentos muy críticos gracias efectivamente el señor presidente ha sido muy claro y él hará uso posteriormente la rueda de prensa un poco a la estrategia de Panamá Solidario y realmente todos los bonos que se estén administrando a las personas del Panamá que está en condiciones de Panamá de barrios van a tener un control definitivamente creemos como país en la rendición de cuentas forma parte del plan de gobierno y si bien es cierto a veces en estos proyectos van acompañados de los representantes las personas que conocen la comunidad pero eso no significa que puedan ser manejados políticamente es una disposición de gobierno ayudar a la población más vulnerable y en ese camino debemos trabajar todos los servidores públicos le haría la palabra al director general de la caja para que haga algunas observaciones en relación a su pregunta gracias señora ministra básicamente para decirle que al abrir los servicios de la ULABS de nuevo vedado vamos a desconcentrar un poco la afluencia de personas que van a la policlínica Gustavo Arroz a retirar medicamentos le pedimos a la población que esté tranquila y vamos a desconcentrar utilizando sistemas de reparto de domicilio también en Chiriquí y ahora ya tenemos la señal estamos preparados señor presidente esperamos sus palabras muy buenas tardes muy buenas tardes panameña y panameño estamos aquí desde el centro de convenciones atlapa este es el uno de los tres centros de acopio que tenemos por el momento en la república de panamá para ir armando las bolsas de comida que van a ser dirigidas especialmente al panamá rural agrícola al panamá de las comarcas y a otras áreas y a otras áreas de lugares donde requieren el apoyo directo de comida aquí en atlapa todo lo que tenemos que se está viendo atrás son voluntarios voluntarios panameños que están dando todo por el todo y como le dije al inicio que conversé con ellos en cada bolsa de comida que sale de aquí o de divisa o de david no solamente va la comida básica sino también va parte del corazón de cada uno de los voluntarios que déjenme decirles son muchísimos hay muchísimos panameños y panameñas patriotas que están apoyando este momento difícil en el mundo y en panamá son tiempos difíciles son tiempos de guerra no solamente lo dice Nito Cortizo lo dicen científicos lo dicen diferentes partes del mundo esto es una guerra una guerra que va a durar va a durar meses muchos meses una guerra donde el enemigo es invisible y eso es lo que la hace muy diferente y eso es lo que hace este virus un virus de la muerte yo quisiera conversar con ustedes como lo he hecho en otras ocasiones yo tengo una serie de apuntes que he estado realizando durante toda la semana y quisiera aprovechar para compartirlo con ustedes nosotros tenemos varios frentes aquí en la república de panamá pero son frentes muy bien coordinados son frentes que están atendidos y me gustaría explicarle un poquito sobre lo que hace un presidente por ejemplo en estos momentos de dificultades mundiales con mucha interrogante bueno como ustedes saben obviamente poner mi rodilla en el piso y decirle adiós escucha esto solo no lo puede llevar Nito Cortizo ni su equipo ni Panamá ni el mundo danos la mano y vamos a caminar y darle la fortaleza a todos nosotros para seguir avanzando como país como mundo con un mismo propósito y cuando hablamos nosotros de diferentes frentes me gustaría darle un adelanto por ejemplo el frente salud ese equipo de salud que la mayoría de las veces ustedes ven a la ministra Turner en las conferencias de prensa con un equipo con científicos yo les voy a repetir lo que se ha repetido muchísimas veces por favor quédense en casa quedarse en casa nos va a ayudar muchísimo a ir por el camino correcto lavarnos las manos de una manera adecuada obviamente haciendo las cosas bien utilizando bien el agua yo les quiero porque les estoy hablando con sinceridad yo no les quiero hablar aquí protocolarmente yo les estoy hablando a ustedes de frente y las veces que a veces que he hablado con mis hijos no ahora pero más chicos que yo les explicaba las cosas yo les preguntaba e dijo ¿qué es lo que no se entiende? ¿qué es lo que ustedes no entienden? ¿qué es lo que no se entiende en el tema de quedarnos en casa? ¿qué es lo complicado de entender la importancia de quedarse en casa? ¿qué tan complicado es entender la importancia de lavarse bien las manos de utilizar adecuadamente el recurso agua? ¿qué es lo que no se entiende ahí? entonces reflexionemos esto no no requiere de tener o sea sino la iniciativa y el compromiso de decir vamos vamos a hacer las cosas bien que de esta yo no tengo la duda que vamos a salir yo les repito de nuevo las decisiones desde el punto de vista de salud son tomadas en base a evidencia no capricho aquí nosotros no estamos para caprichos aquí nosotros no estamos para prometer lo que no se puede cumplir aquí hay un plan de acción que desde un inicio y se lo mencioné 2 de febrero ese domingo 2 de febrero el domingo del Super Bowl allí se instala el COE el centro de operación de emergencia de salud y aquí no estamos nosotros para estar improvisando aquí nosotros estamos para salvar vida y sobrevivir las decisiones que se toman en gobierno en el tema de salud son producto de decisiones que emanan del equipo de salud donde está la ministra donde está el director de la caja del seguro social donde está un tremendo colaborador de la OPS el doctor Alfaro donde está una serie de científicos doctor Alfaro el doctor Sainz Llorens o sea un grupo de médicos que toman entonces observando el virus el comportamiento del virus dialogando toman la decisión y nosotros como ejecutivo accionamos esa es la manera que nosotros hemos estado haciendo el trabajo y tomando las decisiones lo otro que seguimos haciendo en el tema de equipo de salud pruebas mientras más pruebas podamos hacer mejor porque estamos identificando el enemigo lo estamos identificando aislamos el que sale positivo se ubican sus contactos hace su trazabilidad hay un tratamiento inclusive una buena noticia Panamá se incorpora por invitación de la OMS a participar en este protocolo donde se van a estar definiendo una serie de tratamientos eso es importante para el país que Panamá sea invitado eso nos dice a nosotros que se está haciendo las cosas bien y por otro lado el otro tema cuando podamos usemos mascarilla usemos mascarilla no tienen que ser la N95 creo que es la más es el número más de las mejores que deben usar nuestros doctores pero usemos mascarilla yo quisiera anunciarle otra cosa viene la época lluviosa porque el tema de tener pruebas porque muchos de nosotros nos vamos a estar resfriando y ahí se va a confundir que vamos a pensar que puede ser el coronavirus pero hace producto de la época lluviosa entonces tenemos que tener pruebas y las pruebas están llegando en una semana el primer embarque un millón quinientas mil pruebas para el tema de la influenza o sea que ya estamos ese paso adelante para comenzar entonces el avance de la vacunación hospital modular Dios mediante lo voy a visitar la próxima semana está en un cincuenta por ciento de avance en trece días ya están todos los módulos hoy en sus lugares comienza la instalación del aire acondicionado un aire acondicionado especial un aire acondicionado especial porque no puede ser cualquier tipo de aire acondicionado porque es un hospital no es un centro de convenciones preparado como un hospital ese es un resumen del equipo de salud se le he estado apoyando yo me reúno con ellos y con los diferentes coordinadores de equipo por ejemplo este domingo en la presidencia y hemos estado apoyando desde el punto de vista de adquirir lo que se requiera todo lo que se necesite los ventiladores que se adquieran el tema de camas el tema de equipo el tema de mascarillas el tema de proteger a nuestro equipo de salud o sea todos estamos preparados para apoyar pero también hay otro equipo ese es el equipo de asistencia social que es sumamente importante porque no es solamente el tema de salud sino el equipo también de asistencia social allí está el programa Panamá Solidario pero no es el nombre solamente el Panamá Solidario la solidaridad en este momento es crucial es importante ser solidario ser solidario preocuparnos del que está al lado de nosotros del que está enfrente de los que están atrás preocuparnos de cada uno sea un programa de emergencia un programa de alivio y está diseñado por áreas de organización a nivel nacional área de organización Colón Ciudad Colón Costas el área de Panamá divide en circuitos y cada área de esas tiene un coordinador ¿cuál es el objetivo? el objetivo es beneficiar a más de un millón de personas y eso requiere logística y la logística no se improvisa porque cuando se improvisa terminan mal las cosas por eso a mí me gusta hablar de un plan de acción entonces ese objetivo compra de alimentos y medicamentos los bonos ahora en abril que se comienza a entregar van a ser libretas de 80 balboas divididas en 20 o sea cuatro o sea una libreta con cuatro o sea como cupones de 20 balboas hay que ser estamos en tiempo de guerra tenemos que ser eficientes es para comida para medicamentos administrenlo bien por semana porque esto no va a ser de un mes ni de dos meses esto va a ser de muchos meses y tenemos que ser solidarios con la gente los componentes como se me lo ha dicho anteriormente las bolsas de comida para dónde bueno para el panamá rural agrícola para el panamá de las comarcas para áreas vulnerables en el país y en la ciudad los bonos para el panamá de los barrios para panameños de clase media que en este momento no están trabajando también tenemos que estar pendientes de ello ese es ser panamá solidario y al señor de Curundú señor Mila nosotros vamos a arreglarle su tienda vamos a arreglarle su tienda y se la vamos a abastecer y a los de Curundú que la gran gran mayoría la enorme mayoría de los que viven en Curundú hay gente buena hay gente sana no se dejen enredar por lo que le están poniendo zancadillas a la patria a la patria no se le pone condiciones ni zancadillas estos son momentos para unir no para estar provocando no para estar buscando señalando con un dedo los que señalan con un dedo tienen tres señalándolo ustedes aquí no hay margen para estar señalando aquí hay margen para que el puño sea uno y único cerrado eso es lo que tenemos que hacer nosotros está otra mesa otro equipo el equipo económico para el día después ¿qué es eso? el día después es que esto no va a ser eterno nosotros uniendo fuerza todos los sectores sin exclusión de la mano de Dios vamos a salir y vamos a salir victoriosos esto se va a ver un día después y para eso hay un equipo de economía que está preparándose para tener listas las medidas que necesitamos y las acciones para comenzar a empujar la economía de este país en este momento ese equipo las cabezas del equipo está el ministro Alexander está el ministro consejero Rojas está el sector privado hay gremios también representantes de trabajadores también está Samuel Luis Navarro hasta el momento se han identificado 106 medidas económicas 27 medidas económicas ya tomadas 50 medidas en evaluación para los próximos 45 días algunas se le va a dar gancho otras no y 29 proyectos y medidas y medidas en evaluación para allá cuando salgamos de esta guerra o sea que no solamente estamos con el equipo de salud el equipo de asistencia social el equipo de economía el equipo de seguridad el equipo de comunicaciones estamos preparados para ir tomando paso a paso pero diciéndole la verdad al pueblo panameño aquí nosotros no estamos para estar echándole cuento a la gente y prometiendo cosas que no se pueden cumplir los que me conocen saben y lo he usado muchas veces Nito Cortizo prefiere una verdad amarga que una mentira dulce vuelvo y reitero hoy les reitero la moratoria de compromiso bancario por tres meses abril mayo junio en tarjetas de crédito personales préstamos hipotecarios de vivienda préstamos de autos préstamos personales no habrá cortes de electricidad no corte de agua no corte de teléfono no corte de internet pero por favor los que pueden pagar háganlo háganlo porque eso es ser solidario yo voy a estar anunciando la próxima semana también por tres meses la contribución que los funcionarios públicos con una serie de excepciones por ejemplo las excepciones están vinculadas al personal de salud fuerza pública bomberos etcétera educadores pero sacando esas excepciones todos los funcionarios vuelvo y repito sacando las excepciones todos los funcionarios que devengan de mil balboas para arriba vamos a aportar al fondo Panamá Solidario lo otro que quiero anunciarle que ya lo repetí la semana pasada el gobierno se compromete a seguir con los programas de transferencia acondicionada por ejemplo tres de oportunidades 120 a los 65 Ángel Guardián gas y otros beneficios que acumulan arriba de mil 600 millones de dólares al año yo quiero concluir primero agradeciéndole pero voy a iniciar pidiendo disculpas porque sé que voy a dejar mucha gente por fuera pero quiero agradecerle bueno primero a la naturaleza fíjense que nos han regalado la naturaleza los guayacanes que nos da ánimo nos da energía creo que nos la adelantó un par de semanas pero que lindo los guayacanes en momentos tan difíciles no da esperanza agradecerle a la mayoría de los panameños que son solidarios créanmelo que esto es increíble como los panameños de diferentes sectores se han estado uniendo aquí los tenemos en todas partes en todas las provincias lo tenemos todos apoyando miles de personas el personal de salud que podemos nosotros decir por favor quédense en casa ayúdenos a todos esos panameños y panameñas y no quiero entrar a decir doctores enfermeras porque se me quedan laboratoristas por fuera se me quedan los que están en la bandería se me queda mucha gente yo digo personal de la salud fuerza pública fuerza pública a la policía al Senan al Senafron al SPI sin aprocan que no sea fuerza pública ahí al lado de ellos los bomberos todos los que han estado haciendo donaciones hay un grupo de familia no voy a mencionar nombres que han donado 25 mil pruebas para el tema del coronavirus de Singapur 25 mil pruebas el trabajo ese voluntario de miles de miles de panameños de esos equipos en áreas de organización de las juntas comunales de los gobiernos locales de las juntas técnicas los gobiernos de provincia trabajando día y noche gracias a los que arman bolsa de comida gracias empresas privadas también se han solidarizado asistencia educativa aportes económicos los equipos de científicos de Indicasat que alegría nos dan ese grupo de científicos panameños trabajando y ayudando con esta causa los que han estado recolectando alimentos los trabajadores organizados aseo lo que vemos recogiendo basura panameños dignos cooperando y dando su granito de arena a los super y a la tiendita de los chinos y a sus colaboradores gracias a nuestros productores del campo del mar mujeres hombres que de las 4 de la mañana le están escribiendo a Nito y mandándole fotos productores leche grado C en una banquita con la vaca las patas de atrás amarradita sentado ordeñando de Nito aquí estamos con Panamá a todos esos productores de tierras altas de diferentes partes del país que están trabajando y dándolo el todo para enviarnos alimentos eternamente agradecidos a los operadores del metro del metrobús a los panameños y panameñas que manejan taxi dando su servicio cooperando siendo solidario a todos a todos gracias ustedes nos dan fuerza para seguir al equipo de gobierno alineado saben lo que tienen que hacer saben el concepto de equipo saben la importancia de estar todos alineados con un objetivo y un propósito a todos los panameños y panameñas yo le doy la gracia esto es una guerra extensa va a ser duradera pero créanme que de esta vamos a salir créanme que uniendo fuerza recuerden el lápiz recuerden el lápiz uno solo está listo pero cuando estamos unidos nadie nadie quiebra ni nadie rinde a los panameños de esta vamos a pasar en esta vamos a vencer el mundo Panamá de la mano de Dios vamos a tener un mundo diferente un Panamá diferente más lindo y más humano que Dios nos bendiga a todos que Dios nos bendiga a todos muchas gracias palabras del señor presidente de la república laurentino cortizo coin desde el centro de convenciones atlapa y de esta manera precisamente concluye la conferencia de prensa protégete Panamá quédate en casa buenas noches bien amigos acaba de concluir la conferencia de prensa en la policía nacional también la conferencia fe y de esta manera